Muchas gracias tío, de verdad, muchas gracias. Gente, relajaos que voy a tirar, tenéis prisa, tenéis prisa de algo. Muchas gracias Benito, de verdad, 21 mesazos tío, 21 mesazos. Tira ya pesado, sois una, sois basura, sois basura. Hoy están pastos los diamantes, que no, como mucho 180, como, a ver, como poco, 180 diría yo. Pero bueno, va, vamos para allá. Tira y tírame, no lo digo yo, lo dice el pueblo. Que no, Skip, no, Skip, no, es la primera, pero dejad de presionarme, no me dejan tío, no me dejan. Va. ¡Oh! En el medio del multi, no. Dos. ¡Dos! Muchísimas gracias, pero espérate, que hay mucho, hay mucho spam. Muchísimas gracias Wix por ese pedazo de Prime. Muchas, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a David por ese pedazo de Prime. 11 mesecitos ya, mucha gracias. ¿Puedo volver a publicar esto? ¿Puedo volver a publicar esto? Menudo Naruto más raro, ¿no? Es cierto, es un Naruto bastante raro. Tengo un dupe más de escanior. Está bastante bien, pero dejad de presionarme, que quiero ver la animación de la niña. Vale, ya está. Van azul de mierda, te odio. Es que, qué pesadez. No puedo hacer nada de lo que quiero. Tengo que hacer todo lo que quiere la gente. Yo no puedo hacer nada, tío. Me obligan, me obligan. Tira, no quiero tirar, tengo que tirar. Es que, quiero ver la animación. No puedo ver la animación. ¡Qué pesadez, tío! ¡Qué pesadez! ¡No puedo! El canal es nuestro, guacho, ¿no? Si ya, ya me doy cuenta. De verdad, muchas gracias a todos por los subs. En serio, sois muy grandes. Muchas, muchas, muchísimas gracias. Deja de llorar. Que complazcas al pueblo. Pero, tío, el pueblo es Mark. ¿No os dais cuenta que lo que hace Mark es poner un mensaje? ¿Y el resto todo el mundo lo spamea? Ahora dilo sin llorar. Saca del 6, tica. Voy a estamparme más de lo que me gustaría. Es probable. Yo no sé si para que entro aquí si solo hago que cabrearme. Tío, te prometo que lo siento mucho, tío. ¡Vamos! Hay posibilidades. Vaya boomer estás hecho. ¿Qué tipo de insultos es ese a día de hoy? ¡Dios! Maravilloso multi de la dudación, eh. Te recuerdo que yo sigo sin escanor. ¿Y yo qué le hago, gente? ¡Ramita, eh! ¡Buah, menuda mierda! Eso, eso, gasta. Que me da igual, cari. Si me da totalmente igual. 60%. ¡Pum! ¡Me va a salir Dian! ¡Me va a salir Dian y yo con eso soy feliz! Me da igual todo lo demás. O igual no me sale. Para celebrar... El clean LR mojón. O why not. Te va a salir puta mierda. Que no, que va a salir. ¿Cuánto llevamos ya, gente? 80%. Si no le sale, meterás 50 euros. Pero oye, no son guales. Que no soy ningún guale, gente. Respetadme, hola. ¡Ramita! ¡Ramita OP, gente! Cuidado. Hace eso. Hace eso de... De... De cosas. ¡Muchas gracias, Dijar! Por eso, ponme sazo ya. Muchas, 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 muchas gracias. Por apoyar el contenido con Duplein, de verdad. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Buah. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Aaaaaaah! 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 Un día más en la oficina. A ver, el 80% no se puede quedar ahí. Es bastante feo. Es cierto que un 80% no se puede quedar ahí. Sinceramente. Sinceramente. Gigi Kaze. Está entre mensajes de hijo de libro, asqueroso, te odio, etc. Hay personas que dicen Gigi Kaze. Se agradece bastante, la verdad. Sí, sí. Obviamente el 80% no se perdona. El 80% se tira. El 80% se tira. No os preocupéis. Te puedes morir. Termina la rotación. No me tires Ugus ahora, eh. ¡Aaaaaah! ¡Sí o no! ¡Aaaaaah! ¡No! Está muy feo esto. No debería seguir. O sea, definitivamente. Definitivamente no debería seguir. Definitivamente. O sea, está muy feo. Está muy feo esto. O sea. No. Está muy feo esto. Está muy feo. Gigi Kaze es igual. Good gilipollas. Por favor. Por favor. ¿Puedes dejar de salirme? Por favor. Te lo pido por favor. Gracias. Terminamos la rotación. Y ya está. Y ya está. O sea. Ha estado muy feo. Ha estado muy feo. No hacía ningún tipo de falta. Ha salido. Otra. Y ahora me falta dupe de Escanor. ¡Escanor! ¡Sos un cerdo! ¿Y yo qué le hago, gente? Yo simplemente hago lo que me pedís. Es lo único que hago. Ya está. Dupe de Escanor. Cuidado. Eres un hijo de tu chingada madre. Ya, Galián, Mark. Por eso, chingados. Muchas, muchas gracias, tío. Hay que denunciarle por copy, ¿no? No podéis. Yo ya soy un stream libre de copy. Te quedaste sin aniversario de Blazing. No, sí ya. Das demasiado asco. Te vas a comer un mojón. Denunciado. Oh, what the fuck. Cuando salga el Lilea Azul lo quieren, ¿no? A ver, cuando salga el Lilea Azul... Por suerte será un... Por suerte será un banner de estos por... Por Steps. Dupe de Escanor. Ahora pide Refund. Pero si no he comprado nada. ¿Cómo voy a pedir Refund? La gente celebrando que salga una basura. Sois... Sois mala onda. El otro Merlin. Dupe para gastar, supongo. Jodiendo, Kachi. Escanor. Mi niña. Mi niña. Venga, crack. Me la fo... Sois unos guarros. Ese 0% está feo. Ni 300 perlas, 3 de 6. Asco. Gente. Alegrados un poco por la gente. Dale la ulti. No, de momento no lo voy a hacer. De momento. Ya veremos. Jódete, cabrón. Felicidades, tío. Has sacado tu Dian y la mía. De verdad. Gracias por las felicitaciones. En serio, lo agradezco mucho. Mi niña. No, de momento no lo voy a hacer. Gracias por ver el video.